El periodista de oficio y actual senador por el Partido Radical Socialdemócrata hizo entrega y su apoyo al actual candidato alcalde de Calbuco, Rubén Cárdenas Gómez, quien se repostulará por un nuevo periodo para seguir siendo la máxima autoridad de la ciudad de las aguas azules. Guillermo puntualizó la necesidad de tener líderes con espíritu de servicio a la comunidad, liderazgo que sin duda ha demostrado Rubén Cárdenas en los años que lleva como jefe comunal de Calbuco, según dijo el actual senador. Rubén tiene la virtud que todos lo conocen, hasta los niños chicos, es el tío, los cabritos me cuentan a mí cuando él sale a terreno, esos alcaldes en localidades más pequeñas permiten un contacto directo con todos los vecinos y no olvidemos que el concejal y el alcalde son las primeras autoridades del Estado que se enfrentan a los ciudadanos y tienen que acoger sus demandas, sus problemas, entonces tiene que ser gente muy cercana, que conozca muy bien su tierra y que esté realmente enamorado y comprometido con ella, por eso que estamos tratando de promover gente como Cachicho, que lo ha hecho estupendo, o sea, con una tremenda mayoría la otra vez, pues es de los alcaldes más votados de Chile. Y ahora esperamos que repita y siga con su plan de desarrollo, pero además con otros alcaldes en la región para apoyarse, porque con la regionalización que viene vamos a necesitar mucha coordinación entre los distintos municipios para tener un plan armónico de desarrollo en cada región. Por otra parte, precisó en no estar ajeno a la actual crisis del salmón que vive la región de los lagos, añadiendo que en la actualidad además se vive con la crítica situación que vive la leche y la carne en la región. Y no necesito decírselo, aunque yo soy del norte, estamos todos conscientes de la crisis que está sufriendo la industria salmonera, lo mal que lo están pasando los pequeños pescadores, los pescadores artesanales, sobre todo con estas leyes espurias y legítimas que tenemos vigentes. Incluso la industria de la carne y la leche están con problemas, entonces necesitamos como nunca generar fuerza en cada región y en cada comuna para poder sacar planes de desarrollo y medidas efectivas. Porque Santiago, qué importancia era en Santiago si del salmón se habla muy ocasionalmente, y de la carne y la leche, yo hace mucho tiempo que no leo una información sobre este tema, pero cuando uno está en terreno es otra cosa, y por lo tanto la autoridad es más cercana y puede hacer soluciones más directas, más prácticas. El senador por la segunda región continuará con su visita en la zona, reuniéndose con actores del Partido Radical Socialdemócrata de los Lagos, y así analizar la actual situación que se vive en la décima región.